Bendecida por el Dios De los años bien llevados Aunque no parezca es Uva de la vieja parra Lo que sabe hacer no lo enseñan en la escuela Que es materia superior Pudo ser mejor pero nuestro baile acaba Dance quien pueda danzar Libre como una tigresa Como el gato oscuro del oscuro bar Cuídate si apareciera por aquí Mucha pantera para un robador Feliz el que nos enamora Y tú te lo has sabido hacer Dalila llámame salzón Y mis ligeros te daré No bastó con ser el último Para ser el primero alguna vez Mucha letra, pocas ganas de leer Qué poca agua para tanta ser Felices los que son felices Ya no estoy colgado de ti Qué suerte los que no te amaron Solo jugaban Solo jugaban a jugar Felices los que nos enamoran Y tú te lo has sabido hacer Dalila llámame salzón Y mis ligeras te daré ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!